Hola a toda la audiencia de Cafe Club, bueno estamos en Montañita y preguntándole a la gente si se sabe alguna música de los hombres G ya que están ellos celebrando sus 40 años de aniversario y estamos aquí en el restaurante El Surfista donde hemos encontrado a dos personas que son fanáticos del grupo de los hombres G y ellos se conocen unas canciones de ellos, así que vamos a escuchar Así es, mucho cariño para nuestro colega Overhead, de aquí de Ecuador Montañita Para ustedes, vamos a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!